¿Qué es la ciudad de Panamá? Entonces, ¿qué sucedió? A principios del siglo XX llegaron una serie de acontecimientos que fueron al mismo tiempo. Vino la independencia de Panamá, inició la construcción del canal, comenzó un desarrollo económico enorme en la ciudad, en el país y especialmente en la ciudad. Y adicionalmente se inventó el carro. Entonces, después de miles de años de estar haciendo ciudad de cierta manera, los seres humanos tuvimos la oportunidad de comenzar a tomar decisiones de cómo íbamos a utilizar el suelo de distintas maneras. Y ya no teníamos que hacer ciudad compacta, ya no teníamos que tener esa cercanía porque podíamos poner arquitectura donde quisiéramos, donde nos daba la gana. Y eso fue lo que pasó en Panamá. Comenzamos a crecer la ciudad de manera sin planificación, de manera desordenada, basada en dónde podíamos llegar con el carro, de quiénes eran los dueños de las fincas. Y entonces todo comenzó a crecer en torno al carro y la ciudad perdió su escala humana, su escala peatonal, y con eso se perdieron muchas otras cosas más. Luego llegaron otras cosas como las zonificaciones, que no son planificación. Y bueno, todos conocemos la ciudad que tenemos hoy día.